hola amigos del canal vamos a abrir hoy un hot wheel el chevelle chevelle ss wagon del año 70 del 70 es un chevrolet que nos presenta hot wheel en el 2018 aquí en españa aunque el cartón esta cartulina este estándar de américa pero bueno lo presenta hot wheel en el 2018 es de la serie dar débil temerarios y es el 1 de 5 de esta serie abrimos el chevelle ss wagon aquí tenemos el coche su diseñador fue phil rilman y en el lateral podemos ver aquí dar débil que son temerarios con el 03 y unos colores muy bonitos en color gris de fondo y aquí tenemos color azul el 3 en el capo también unas unas flechas aquí en azul y y amarilla vemos el lateral a destacar las ruedas en color delanteras en color rojo las traseras en color negro parte frontal lateral trasera superior y aquí vemos la parte inferior con las ruedas de color rojo bueno pues este ha sido el el chevrolet chevelle ss wagon del 70 pues muchas gracias por ver mis vídeos y hasta el próximo